Por su hijo nacido de la Virgen María, alegra a las mamás cristianas con esperanza de la vida eterna y ha hecho brillar sobre sus hijos. Las bendiga a ustedes, mamás de estos niños, para que se sienten agradecidas por haberlos recibido, para que permanezcan siempre con ellos en continuación de gracias en Jesucristo nuestro Señor. Pasen a su lugar. Ahora vengan aquí, nada malos papás.